No se da ni cuenta que cuando la miro por donde satarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con vela, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brille en mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me asombró Que es mi motivo que a mi amor despierta, que es mi delirio y no se da cuenta Esa cobardía de amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder alcanzar No se da ni cuenta que he conseguido, los cálidos besos que no me han pedido Que en mis noches tristes le sienten el sueño, el loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya lo he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la queme atormenta, que ve que muero y no se da cuenta Esa cobardía de amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder alcanzar Esa cobardía de amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder alcanzar Esta cobardía de amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder alcanzar Esa cobardía de amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder alcanzar Poder alcanzar Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos Gracias por ver el video.